Lo que estás a punto de escuchar son spoilers 100% reales de Mario Spider-Man 2 que provienen de las filtraciones que se han estado dando del videojuego en redes sociales durante las últimas horas desde ayer hasta estos momentos. Estas filtraciones no te las puedo poner en pantalla por obvias razones, pero sí puedo pasar a explicártelos. Asimismo, si quieres verlas, terminando de ver este video, puedes pasar a Twitter o TikTok que es donde se están filtrando. Si no quieres perderte la experiencia de este videojuego, te recomiendo salir de inmediato de este video. Caso contrario, empecemos de una vez. Iniciamos con una confirmación que nos quedó pendiente en el video anterior donde hablamos sobre filtraciones exactamente sobre la misión en la que te expliqué con detalles la misión secundaria que tendríamos con Black Cat. Pero no estaba del todo confirmado de si era real o no de que ella tenía una novia. Pues hace unas horas se filtró toda la misión con buena calidad y todos los diálogos y efectivamente, nuevamente, en esta historia Black Cat es bisexual. Y digo nuevamente, ya que en los cómics se había confirmado que ella lo era. Pues bien, el resumen completo de la misión sería que Black Cat le ha robado un objeto mágico al Dr. Strange que le permite crear portales para ir de un lugar a otro, pero siempre y cuando pienses muy bien en ese lugar, si es que lo anhelas. Pero Black Cat aún no controla bien este objeto. MJ y Miles se enteran de este asunto y deciden ir a por Black Cat, pero a la par los agentes de Craven están cazando a esta misma. Perseguiremos a Black Cat por toda la ciudad a la par que los agentes de Craven también la están persiguiendo y al mismo tiempo pasando por varios portales, incluso uno nos hará viajar por unos segundos a la Antártida. Incluso de manera oficial tuvimos en las reviews que se publicaron el día de hoy del juego, momentos de los cuales se muestra estas partes de esta misión que te estoy explicando en estos momentos. Llegaremos a un parque en el que Miles le irá a Black Cat que Spiderman tenía razón, que ella solamente se preocupa por sí misma, a lo que Black Cat le irá que no es de su incumbencia, pero su novia está en París y que por su culpa ésta se metió en problemas con gente de malvivir y le preguntará a Miles si alguna vez hizo algo por amor y que robó el objeto mágico para llegar ahí lo más antes posible. Es en ese momento en que serán interrumpidos por agentes de Craven, por lo que Black Cat será nuestra aliada en el combate y utilizará los portales para contraatacar, muy similar a lo que hacía Peter contra Thanos en Infinity War. Nuevamente, en las reviews del día de hoy del juego pudimos ver partes de esta misión en tiempo real. Al final del mismo, ambos, tanto Miles como Black Cat, cogerán el objeto mágico y pensarán en París. Un portal se abrirá con la Torre Eiffel de fondo, Black Cat pasará por él y se despedirá de Miles agradeciéndole. Este se despedirá de ella utilizando la palabra adiós en francés y el portal se cerrará quedándose Miles con el objeto, el cual en la siguiente escena desaparecerá de sus manos y aparecerá la carta de Wong agradeciéndole y que le debe una, tanto él como el Doctor Strange. Durante la campaña principal tendremos algunos flashbacks que son jugables en los tiempos en que Peter, por ejemplo, tenía su look de nerd, siendo uno de infiltración en el colegio, el cual se vio también en las reviews del día de hoy, en la que podemos ver que este se encuentra con Harry. Aquí Peter ya tendrá sus poderes y al terminar ir al salir del colegio, esto es algo que no se vio en las reviews, pero si se ha visto en las filtraciones, es que en el momento en el que Harry y Peter salen del colegio aparece Norman avisándole a Harry sobre el fallecimiento de su madre. Algo bueno de estos flashbacks es que también podremos tener de nuevo, de vuelta, a la tía May, dándole a ella sus consejos a Peter. De hecho este flashback con May es al inicio del juego, ya que al volver al presente y salir con MJ de la casa, vemos que Harry se encuentra fuera de ella esperando a ambos, a lo que estos se sorprenden inmediatamente y se alegran, por lo que esta sería la primera interacción de los tres en el juego. Asimismo, una bonita frase que le dice la tía May a Peter en este flashback es El balance es un proceso, no un destino. También tenemos filtrada la cinemática completa del flashback que involucra a Connors y los soldados de Oscar junto con el simbionte, una cinemática cuya secuencia vimos en un trailer pasado, pero ahora tenemos todo el contexto completo, cual es el siguiente. La escena empieza con Peter con el traje negro y Connors en su laboratorio. Aquí Connors le muestra a Peter el meteorito o el pedazo del meteorito con el que llegó el simbionte a la tierra y vemos como el simbionte reacciona al meteorito en lo que Connors menciona que este es justamente lo que él sospechaba. En ese momento se muestra el flashback en el preciso momento en que Connors junto con los soldados de Osborn se encuentran enfrente del meteorito donde cayó el simbionte a la tierra. Los militares alertan y también apuntan hacia el simbionte, pero Connors los detiene y comete el gravísimo error de acercarse. Abro paréntesis, en los cómics se explica que Connors perdió uno de sus brazos cuando este era cirujano enlistado en el ejército de los Estados Unidos. Fue en una guerra tras un estallido que su brazo derecho fue herido terriblemente, lo que resultó en la amputación. Ahora de seguro te estarás preguntando ¿y por qué te digo esto? Pues bien, porque en este juego la historia es completamente diferente, ya que en este flashback Connors se acerca demasiado y el simbionte lo coge fuertemente del brazo. Y como los militares no podían zafarlo, Connors desesperado le dice a uno de ellos que dispare, a lo que Norman da la orden que lo haga. El militar apunta hacia el brazo derecho de Connors y el flashback termina escuchándose los disparos. En el presente Peter le pregunta ¿qué es eso que está agarrando? A lo que Connors le comenta que es el fragmento de un meteorito que cayó fuera en los alrededores de la ciudad hace unos años y que ahí se encontraba el simbionte. A lo que Peter dice ¿estoy vistiendo un alien? Y Connors le dice que lo llaman simbionte y que se une a nivel celular a su huésped. Harry en el caso de ellos y pregunta a Peter si él se lo dio. Peter le dice no exactamente, estaba herido y Connors complementa diciendo ¿te eligió? Lo que significa que es más peligroso de lo que podía imaginar, menciona él, y que deben llamar a Oscar para destruirlo. Peter pregunta ¿destruirnos? Y le quita el celular a Connors con el que iba a llamar. Peter le dice que él dijo que esto lo escogió y que lo hace un mejor Spider-Man. Todo esto lo dice con una voz muy turbia mostrando que su mente ya ha sido corrompida por el simbionte. Y la escena acaba cuando éste se va del lugar. Otra cinemática filtrada muy interesante es cuando siendo Peter con el traje negro y tengamos la pelea definitiva contra Craven siendo Peter. Pareciera que Peter salió victorioso, pero Craven lo agarra rápidamente en la cabeza intentando aplastársela. Y diciéndole hermoso, pero aún te contienes. ¿Matar o ser asesinado? En ese momento el simbionte se desata aún más, cogiendo en el aire a Craven del cuello. Craven de manera cómica por así decirlo le irá más fuerte. Y antes de que lo mate, aparece Miles diciéndole que pare. Craven aprovechará ese momento para morder al simbionte. Pero Miles lo mandará a volar a Craven con un puñetazo cargado. Es en estos momentos en que Peter se va a descontrolar y pelearemos contra él siendo Miles. Toda esta pelea entre Peter y Miles ya te la expliqué como filtración en un video anterior. Pero lo nuevo sería lo que pasa después. Ya que como sabemos al final de esta pelea Peter logra quitarse el simbionte. Y Miles lo termina agarrando y metiendo a un tubo. En estos momentos Peter se lleva el simbionte a Oscar para poder destruirlo. Pero Harry ya le dará el encuentro en ese lugar. Y la escena empieza con un Harry furioso intentando pegarle a Peter con su bastón. Mientras le recrimina a Peter, ¿acaso quieres que yo sea el que muera? El simbionte reacciona a este enojo y rompe su prisión mandando volar a Peter. Harry ya fuera de sí se acerca al simbionte extendiendo su mano. Y ocurre lo que vimos en el reciente trailer del día de ayer. Donde vemos que una mano se une a un simbionte. Bueno esa es la mano de Harry. En esos momentos es que nace Venom. Mientras todo esto pasa llega Norman. Y asombrado ve como su hijo se está transformando. Transformación que también vimos durante unos segundos en el trailer lanzado el día de ayer domingo. En ese momento Peter peleará contra Venom. Pero Norman lo detiene. Y manda a sus soldados a detener a Venom. Para poder separarlos. Nuevamente esta misma secuencia es la que vimos por unos segundos de Norman. Mándonos a sus soldados en el trailer anterior. Y es justamente en este momento que empezará nuestro único gameplay. Utilizando Venom. Atacando a diestra y siniestra el edificio Oscar a los soldados. Básicamente también el extracto en el que vemos que Venom en el último trailer se encontraba dentro de unas instalaciones. A partir de este momento es que empieza el gameplay como Harry siendo Venom. Y de hecho será al final de todo este gameplay que tendremos una pelea final. Siendo nosotros Venom contra ya la pelea definitiva contra Kraven. Ya que este verá a Venom como su presa definitiva. No obstante Kraven está deteriorado. Su físico no es al que inicialmente verás casi a principio del videojuego. Ya que como sabemos él tiene cáncer. Pero todavía tiene muchas fuerzas para dar un combate final. Desafortunadamente el ganador de esta pelea será Venom. Ya que lanzará fuertemente a Kraven contra un panel. Y este arrodillado y vencido le dará irónicamente las gracias a Venom. Por lo que este lo cogerá a Kraven y lo matará mordiéndole toda la cabeza. Poco a poco se está filtrando en estas últimas horas cinemáticas. Sobre las misiones que tendremos contra Mysterio. El que podría ser el villano del que filtraciones no hemos tenido muchísimas. O al menos claras. Afortunadamente parte de su misión inicial ya se ha mostrado. Como sabemos en un trailer vemos que Mysterio está sin su traje. Se presenta como tal ante los chicos en el parque de diversiones de noche. Pero en lo filtrado vemos que Miles decide entrar a su atracción. En la que él pasa por un portal donde hay ilusiones. En un principio él está siendo un DJ. Esa secuencia la vimos en las reviews del día de hoy. Pero lo siguiente es que tenemos un combate. Porque aparentemente algo ha pasado mal. Al final de este combate contra ilusiones. En la que incluso aparecerá Martin Lee como Mr. Negativo. Pero solo unos cuantos segundos Miles saldrá de este lugar. A lo que Mysterio dirá qué es lo que ha pasado. Pedirá disculpas y cerrará de momento su atracción. Más adelante en el videojuego tendremos una misión adicional con Mysterio. Vagando por las ciudades. Utilizando o encontrando sus portales. Pero lo más importante es que para este entonces Mysterio ya tendrá su clásica vestimenta. Y de hecho en una de las reviews subidas el día de hoy. Pero no en YouTube. Sino a través de páginas web. Pudimos ver por primera vez el vistazo oficial de Mysterio. Justamente ya con su traje clásico. Además que Serán Miles quien se encargue de este villano. Y ya para finalizar. Algunas capturas de reviews por páginas web. En la que vemos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo el primer vistazo a Spider-Cut. Vemos el traje de Tom Holland al final en No Way Home. Que también estará disponible en este videojuego. También tenemos un vistazo al traje de Spider-Man de Tobey Maguire. En la tercera entrega. Su traje negro también disponible. Como también el traje de Amazing Spider-Man 2. De Andrew Garfield. Así que gente. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video te haya informado que es lo más importante. En caso de que salgan algunas filtraciones interesantes. Las estaré subiendo. Por supuesto antes de que se estrene el videojuego. El cual recuerdas se estrena nada más y nada menos que en tan solo 4 días. Vamos a curar al mundo.